Después del flojo partido que jugó Unión en Tucumán, llega el momento de pensar en la recuperación y esta podría darse el próximo lunes cuando Unión reciba a San Martín de San Juan. Es prematuro a esta altura poder hablar de una formación confirmada del equipo de Leonardo Madelon porque uno supone que por allí quizás algún retoque pueda haber, sobre todo de mitad de campo hacia adelante. No hay problemas de lesionados, pero sí quizás el análisis futbolístico de Madelon lo lleve a pensar en alguna modificación. Teniendo en cuenta el equipo que jugó en Tucumán, uno supone por allí que Role podría tener alguna chance y que Gamba también para integrar el equipo titular. Pero esto son solo especulaciones, es poco el tiempo que hay de trabajo desde el partido en Tucumán en donde, repito, Unión jugó un flojo encuentro a este partido frente a los sanjuaninos el próximo lunes a las 21.10 en el 15 de abril. Es poco el tiempo de trabajo, pero son seguramente muchos los elementos de análisis que tiene Madelon para conversar con los dirigidos. Role será titular, Gamba será titular, se verá seguramente en el trabajo en estas pocas horas que separan al partido anterior del que vendrá en el horizonte de Unión.